¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Estamos ahí con Creatus Los voy a volar Eh, vayan entrando gente, que quiero probar el mapa Que les dije, los ganadores del pase te respondieron Acá hay uno nomás que no Hoy no quiero jugar tanto tanto, porque la verdad también No sé si sepan, pero los últimos videos De Fortnite los estoy editando enteros yo Normalmente yo lo que hacía era mandarlo a resumir Y de ahí yo le metía mano, ¿no? Pero ahora todo, todo, todo lo estoy editando yo Y eso es más tiempo, me da cuenta que puta Si juego mucho, puta es más chamba, loco Y me alegro de nunca haber dejado de editar Porque yo fácil, en su momento Pude dejar mis videos a manos de editores Pagar y yo nunca más editar Pero para mí la edición es algo que siempre formó Parte de mí, ¿no? Entonces siempre lo hacía Y nunca lo dejé, pero ahora tipo con los videos de Fortnite Dije, ah mira, los edito solo Mientras quiero, ¿no? Se abrazó solo Y yo Kratos como Kratos haciendo lo canon, loco Kratos nunca te abrazaría Es literalmente este ¿Tú crees que él te va a dar un abrazo? Aunque este Kratos de acá Gente, vamos a probar el mapa Pero ahora tiene otro código Porque está en otra cuenta De todas formas, cuando ya está, está en público Todos mis mapas, gente Los reconocen por mi nombre Buscan Sejo y ya va a ir y les va a salir Ahorita tiene una miniatura random Creado por Palitos Crew Voy a regalar pasos Ahorita les digo cómo, ¿ya? Ya gente, a ver Entonces, ahora Todos tenemos un ítem Mire, mire, mire Esto Y se me cambia la cara Úsenlo ustedes, úsenlo ustedes Ahí está, ve Ahí está Esa es una de las cosas que tenemos nuevas Otra de las cosas sería A ver, matémonos Uy, este es un bug Ahí está, ¿ves? Por eso quería probar A ver Ahí está Vamos a meter más cabezas, tranqui Sugieran cabezas si quieren Ustedes saben que mis mapas Los hago junto a ustedes, ¿no? Entonces, la esencia de mis mapas Es que mantengan el estilo original, ¿no? No le hemos puesto poderes y eso Para eso crearíamos otro mapa Y ahora sí Y hay cosas Mira, como esta Que simple, ¿no? Ya entonces Para la gente que quiera ganarse pases Y apoyar Porque obviamente Jugar el mapa están apoyando Voy a regalar Tres pases A los que encuentren El ticket dorado Tipo Willy Wonka Cada vez que mates Te sale una imagen Y si es que esa imagen Es el ticket dorado O la imagen especial Porque no sé Si va a ser un ticket O una corona La cosa es que va a ser Muy rara de que salga Le tomas una captura Lo subes a mi Discord Album de fotitos, gente Toma una foto Donde le sale la imagen Y con eso ya estás entrando Para ganarte un pase Que van a ser tres Entre todos los que suban su captura Gente, acá al Sejo del Futuro El mapa ya está lanzado Esta es la miniatura Y este es el ticket dorado Es Goku Palito, gente Let's go Y gente, no se olviden Por favor, de verdad Darle corazón Y dentro del juego Darle Que ayudarían bastante A que el mapa siga Y yo pueda seguir haciendo todo esto Un besito pa' ti No creo que mucha gente Consiga el boleto dorado Que empiece el juego Y yo por feliz, loco Porque la verdad Este mapa ya estaba listo hace tiempo Si no que pasó esto Del código y toda la mierda Póntela, póntela Ese Kratos Y poco a poco, locos Me gustaría que de acá a un año Mis mapas ya no los reconozcas Diga, ¿qué? ¿Así era? ¿Así de malo era mi mapa? Sí, loco Ha evolucionado Hemos sido parte de la historia ¿Qué proponen hacer hoy, gente? De momento vamos a meterle Su ranked, ¿ya? Oro 3 Conseguir todas las recompensas De ranked Sobrevive a círculos ¿En serio? ¿Solo es eso? Es jugar y ya Hay skin de ranked Es cierto, gente Buenas y malas noticias Lo que les hablé Del skin de ranked Es real Lo malo Es de pago, loco Y en parte lo entiendo Porque es un skin, ¿no? Pero habría estado chévere Que nos la hayan regalado ¿Dónde está? Puta, la han quitado No me jodas No me digas que la han quitado, huevo Bueno, vamos a meternos Una partida con Kratos Oh, shit Mi spot Va a caer mucha gente En mi spot Vamos, Kratos Quiero dejar de jugar al juego El bot Me acaba de bajar todo eso El bot Ay, ¿por qué maldito? Ay, ¿por qué hay bots Que ni siquiera tienen nombre? Además, te pegan todo eso Y el otro día Me topé con un bot Que tenía nombre y toda la cosa Y no me hizo ni mierda O sea Este no sabe que tengo cuatro de vida Puta, le regalé mi moto Puta, está tocadísimo ese Ay, no puede ser No me creo que ha sido el bot El que me ha hecho eso Voy a revisar la repetición Mira este bot Mira este bot Puta, me haré sido el bot Ah, cierto Le debo un skin A un men Ahí está Ok A ver, ¿dónde está el skin? Puta madre Qué baile esto Kratos Acá está, creo que es esta Es la Odisea Ella creo que es una Es una diosa ¿Es ella? ¿Por qué no tiene estilos? O sea, color cambia según rango Solo dice esto Bueno, yo sí lo voy a comprar Porque sí me gusta la idea y todo Y si puedo también Ya miren Oh Estoy en dorado Porque estoy en oro Información de Fortnite X Avatar Skins confirmadas Angie, Cora Y al menos dos o tres más Ahí está Esto es lo que quería ver Vamos a traducir Habrá cuatro objetos míticos en total O sea, es obvio Que va a ser cada control Agua, tierra, aire, fuego Habrá un mini pase Para obtener a Aang, Apa y más Oh, Apa como Uf, una de las mejores gliders Lo malo es que va a ser muy grande ¿No? Y finalizará el 3 de mayo ¿Pero cuándo comienza? 2 de abril Se podrá desbloquear a Cora Canta, los que no se han visto Avatar Les recomiendo verla Es una serie que es para niños Enfocada en niños Pero se disfruta O sea, es una Es tan buena serie Que un adulto también le va a gustar Uy, ya me pasé, loco Y ahí mira Hay otro spot que quería ver, gente Y es este Porque ahí hay un bot también, me acuerdo Es acá Ah, porque tiene su bóveda Ya me acordé por qué, gente Tiene su bóveda Que se va a abrir en un ratito Entonces este lugar es muy bueno Porque tiene bidones Como pueden ver Mira, acá hay dos Acá hay dos Pero una vez terminas de farmear Tienes movilidad Esta movilidad siempre está, ¿no? Siempre que vengo acá Siempre está Mira, acá hay dos bidones Hay un bidón más Entonces en total tienes 50 de escudos Sí o sí Luego la partida Mientras va avanzando Habilita este sótano Pero creo que es cuando Recién el círculo empieza a cerrar Así que lo mejor sería Que derrotara Villa Viñedo Y volver después, ¿no? Por cierto, ¿el bote está o no? Uy, qué rico Uy, qué rico ¡Qué rico! ¡Dame! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Bum! ¡Ay, ay, ay! Uf, este sí supo escaparse ¡No! Eso sí Fue mala jugada De mi parte Cagaste ¿Cómo? Me ha hecho un no-scope Oye, gente No sé qué tengo Pero estoy demasiado Demasiado trayendo Snipazos a mi cabeza Valiendo verga Pero esto es demasiado Al inicio pensé que era una escopeta Ok Pruebo la misma estrategia Que hice Pero podría caer acá Luego rotar A ver Y si voy acá Creo que acá está Miausculos Miausculos, ¿dónde estaba? Miausculos está por acá Creo Acá Ok, vamos a por Miausculos Lo malo es que esta ruta Puede estar buena y todo Pero es más aburrida Porque no hay mucha gente Aunque en la anterior sí hubo, ¿no? Así que igual y no Uy Nice Kill de gratis ¿Y habrán contratado a Miausculos? Sí, posiblemente ¿Es acá la casa de Miausculos? Ah, sí, mira Puta, estoy seguro que hay alguien acá Espera, tengo una duda ¿Por qué sigue saliendo Que lo puede contratar? Ah, no, no se puede ¿Quieres saber, colega? Midas era mi jefe Pero también éramos enemigos Oh, de verdad Esto me faltó leer, ¿no? No hablaba mucho por aquel entonces Pero tampoco se consideraba necesario Ah, déjame Hijo de puta Se acaba de ir, ¿no? Han pasado tantas cosas Desde la última vez que vi a la banda Ok, dice Era mi jefe Éramos enemigos Era más majo de lo que parece El agente secreto Miausculos Vuelve a la acción Ok, ahora le pregunto ¿Espectro y sombra? Oh Al final la cosa se puso bastante fea Cuando se empieza a escoger bandos Todo se desmorona Espero que todos podamos pasar página Como amigos Y como profesionales Parece que han terminado Mis vacaciones Oh Oh, los espectro y sombra La gente Mira, ahorita se debería activar ya ¿Dónde es acá, no? No tengo muchos mats Como para Hacer mucha cosa ¿Qué hace? Este está construyendo Por la web, ¿no? Pero ahorita lo bajo Era malo Es que se notaba que era malo Ay, no sé cómo metió el snipeazo Pero desde el momento En que empezó a construir así Ok, vamos Ah, nada Espera, ahí está todo encadenado ahora ¿Cómo así? ¿Cómo que son aleatorios? Que hable Oh, ok, esto cambia bastante Entonces Ya bueno, salimos vivos Lo más importante Ah, mira, casi Pero, uff Para este punto Ya debe estar todo Doteadísimo Yo creo que no debieron Hacer los aleatorios Sino que menos grosos Porque Han visto que tienen un huevo de oro Tienen bastantes armas Como que son demasiadas Deberían haberlos Puesto normales Pero habilitados para todos Para que la gente tunee sus armas Cuidado ahora con los snipers Yo también soy uno de ellos Ok, somos 15 Uy, acá acaban de hacer un rayo ¿No? Mira a ver Alala, la pelea La pelea Están peleando recién Quisiera contra Hades Que no voy a ser agresivo todavía Tengo 8 balas Igual no es mucho Ay, ay, ay Es que acá vi uno A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ven, pelota Me olvidé de limpiar mi carpeta Ok, estamos muy cerca A la 7 está final Y no tengo alas El que está acá va a ganar, loco Yo ni callego ahí, ¿eh? Sin alas Me la tendría que jugar, gente Oh Déjame esto Ah, no me voy a dejar Y estaba enfocado en agarrar esa granada de impulso E irme De una Bueno, 38% Sale sin construcción ¿Esto no tiene mochila o sí? Porque acá estamos en oro 3 Pero ayer vi un En Twitter Diciendo a mucha gente Que hay más gente jugando en sin construcción Pero nada que ver, weón Mira esta diferencia O se refieren al modo normal Mira, Battle Royale normal 560 0 construcción 400 Ah ¿Por qué la gente sin construcción no juega a Rankeds? ¿O les gusta jugar contra bots? Qué raro Las Rankeds de sin construcción tampoco es que sea Son tryhards No, no Por lo menos en los rangos normales, no La ruta que he tenido estaba medio aburrida Pero acá sí Vamos Inframundo Tenemos compañía Estoy sin construcción Estoy sin construcción Estoy sin construcción Let's go Let's go Yo estaba atento Porque yo sabía que estaba alguien más O cierto ¿El oro que tienes en construcción Y es sin construcción ¿Es el mismo o distinto? O sea, el men lo que hizo fue ir de frente a mi bot No miras que mató a mi bot ¿Qué? O se lo llevó Yo creo que lo mató Porque no había ningún bot con él Oh, nos cagó el plan, loco Cambio de planes Vamos a por Afrodita Creo que es la que está acá Oh, no veo a la bot Oh, acá está, acá está, acá está Ahí está Ah, es Medusa creo, ¿no? Ah, no, no, no Artemisa ¡Ay! ¡Cucha, tu madre! Valiendo verga Tremendo screamer Me acaba de meter, weón Oh, es que me confundió Porque yo le iba a contratar de una Yo sé que acá Hay mucha gente con sniper Pero Vi que se me puso a hablar, ¿no? O sea, salía el ítem este Y yo dije, ¿qué? Pero es que ya la había hablado Entonces eso nunca se quita, ¿no? Otro sniper, gente, en la colección Ok, y en tu última partida Y me he dado cuenta que estamos jugando más de una hora Ok, ahora sí, vamos No puedo creer que estos bots casi me matan en una Oh, ok, me llevo esto Estoy sin construcción, así que de puta Esta arma también está buena Porque va de frente Ahora sí, mi bot está acá Nice, está viva Esto es lo que tenía que hacer antes Con la Artemisa Así de una contratarla Ok, vámonos Ok, creo que acaban de retar Ahí está ¿Cuándo se fue? Bien, bien, bien Ok, hay gente todavía Tengamos paciencia Tengamos paciencia Que no vengas acá Desde miedo No vengas acá Nice Skill Quiero que mi bot escanee de nuevo No Bueno, se fue escaneando Así que Wtf Ahí está Ahí yo me llevo esto Me llevo esto Salimos victoriosos Bien, gente ¿Cómo ayuda el bot? En serio, ¿ah? Esa cosa que me marca ¿Qué es? Una alerta Ah, es la bóveda Bueno, los bunkers, ¿no? Eh No hizo nada Oh, es cierto ¿Vieron que me curé? Eso es porque tengo la medalla de Hades Pero este es el sifón mejorado Porque, ¿se acuerdan del sifón normal? Que me acuerde Solo te subía escudo Al sifón normal O me equivoco Tiene una dispersión brutal Esta cosa, loco Bueno, igual ahí debí Dispararle otro snipado O sea, miren Comparen esto, vean Mira, no voy a mover mi mouse Ya ven Se va hacia arriba Ahora esta Se nota Entonces ya cuando tenga esta Hay que tener el mouse hacia abajo ¿No? Yendo hacia abajo O sea, el recoil Pues aguanta Que me hago la antena Ahí está Ok, tenemos siguiente zona Acá Acá estaba Medusa, creo O ahí es la que te vende Está caro Ahí copé Mira, un spot ratón acá Voy a ratonear un toque Porque quiero mostrarles también esto Había guardado un par de cosas Una de ellas es que Hay varios mapas Que ya tienen habilitado O que yo también puedo habilitar Creo el uno La primera persona Esto sí ya es oficial Pero parece que hay bugs Pero se viene Counter, loco Counter en Fortnite El real counter Sí, es go Y miren esto también, vean Fortnite finalmente Añadió emojis animados Para la mochila esta Que es de emojis Ahora, no recuerdo Cuál era esa mochila Y si la tengo Porque esto sería muy bueno ¿Sí o no? Eso es verdad Y bueno esto Ahí está Este es el trailer Del skin que tenemos ahora Ahí está Ok Espera Esta mochila que tenemos Esta mochila es la de Oh Esto también evoluciona Ok Entonces sí tenemos Algo gratis Que evoluciona Gente No está nada mal ¿A qué grafito está pasando? Y ahí está el Unreal Ok, vamos a tener que movernos Pero se puso arriba Y no abajo No abajo, hueón Granadas de impulso A la mierda Al sniper, gente La bala se va, la mierda Puta, de lejos Sí, no pasa nada Espera Solo tengo esto Y ya A la shit Giggis Ok, bueno Subimos Pa' la otra Ya estoy dudando Si escoger o no El arma de Hades Para eso mejor habría escogido El fusil normal Giggis, gente Vamos a ver si los videos Siguen teniendo apoyo, gente Y les meto más El sugar del día Peter Botelica Se cuidan Soy Seco, se los dejo Thank you